TITULARES HORA 13 NOTICIAS Autoridades civiles y militares presentaron el balance de la jornada electoral. Una balacera rompió la tranquilidad de las votaciones en la Comuna 13. Enfrentamientos de los combos atemorizan a los habitantes de varios barrios de la Comuna 8. Deslizamientos y hundimientos en las vías se convierten en otra preocupación en Valdivia. Para los mineros de Valdivia, cada minuto cuenta. Con el paso de los días, crecen las pérdidas económicas. Con pruebas de ADN, buscan a familiares de soldados desaparecidos. En Antioquia hay 400 restos sin identificar. Aquí llevamos 15 días encerrados. La jornada electoral se vio afectada. El suroeste ya siente las afectaciones por los cierres viales. El derrumbe en la Huesera cumple 15 días. Por tercer año consecutivo, ciclistas colombianos suben al podio del Giro. Miguel Ángel López terminó tercero. Atlético Nacional elige nómina para enfrentar a Huila en partido de ida en semifinal. Medellín recupera poco a poco a sus lesionados para enfrentar a Tolima. En nuestro postre, un investigador bíblico presenta sus respuestas sobre algunas inquietudes de la Biblia. Aprenderemos una manera práctica de elaborar pasta de ajo y el nuevo videoclip de Zona Pieta.